Taco bárbaro de Pablo García, tomó el sexto de izquierda, corre Galeto, va a sacar el centro a Pablo García, tiró... ¡Gol! ¡Pablo García! ¡Gol! ¡Gol de River! ¡Gol de River, Pablo García! ¡Gol de River, Pablo García! ¡Hizo un taco bárbaro! ¡La ataqueó para atrás en la diva Galeto! ¡Que fue como puntero, sacó el centro por bajo! ¡Y se anticipó Pablo García, que llegó primero que el fondo antes que... ¡Y la cruzó bajo contra el caño izquierdo! ¡Y a los 17 minutos, Pablo García abre la cuenta para River! ¡Revienta al Pao! ¡Revientan los dos zaneros que se llenan la garganta del oro! ¡River 1! ¡Penarol 0! ¡Pablo García para River! ¡Que está ganando en el salón de... ¡Fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo! ¡No! ¡Llegó el pase por abajo sabiendo que en altura ganan! ¡Cajelmacher y Rodríguez se adelantó! ¡García todos en el área chica! ¡La pelota entró lentamente al arco! ¡Gana River 1 a 0 y sorprende en el zarolde! ¡Las 30! ¡Está atacando Pañarol! ¡Corre Ramos! ¡Sacó el centro contra Larga! ¡Y vuelve a Bonifacio! ¡Con contra la cabeza arriba! ¡Ganando al monito Maxi Pereira! ¡Va a Peñarol a buscar el empate! ¡Lo gana River 1 a 0! ¡Va a Arca Bonifacio! ¡Va a Arca Bonifacio! ¡Apura va a ser lateral sobre la derecha! ¡Alienta a la gente de Pañarol! ¡Que se le manda! ¡Que agotó las entradas! ¡Que vino en buen número! ¡Alienta a Peñarol en el gran domingo! ¡Donde gana River 1 a 0! ¡En el fútbol de la afectadosa! ¡En este campeonato de la usura que vivimos! ¡Sentimos palpitados! ¡Va a ser ganado por el monopera! ¡La tiró contra Larga! ¡De vuelve arriba! ¡Con el pede de cabeza al fondo! ¡Va a otra vez Herrera! ¡Va a saltando! ¡Ventancur también gana! ¡Sacando el fondo de arriba! ¡Va a saltar galeto! ¡La tiran contra Larga! ¡Va a buscar! ¡Penal! 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 ¡Penal contra Canovio! ¡Un penal totalmente innecesario como Claro! ¡No la terminaba de sacar el fondo! ¡Penal! ¡Marcó el árbitro! ¡Para mí bien cobrado! ¡Penal para Peñarolo los 21 minutos de este segundo tiempo! ¡Y estos muchachos juegan de memoria! ¡Claro! ¡Porque todos toman yerba libre! ¡Sinco toma la voz también activa! ¡A tu mate! ¡Increíble! ¡Creo que fue Montiel, ¿no? ¡Increíble! Me parece que es Montiel. ¡Fue increíble lo que hizo! Una jugada que iba para arriba a la pelota, levantar la pierna para sacar, regala a Riverplay la posibilidad del empate a Peñarol, cuando no encontraba el fútbol, la regala, la presión. Un penal increíble que hace Montiel. Y bien cobrado por Montalte, que reacciona rápido, el penal lo cobra, no acepta protestas, va a tener la oportunidad, Zeppellini, de convertir el gol y Chasso en el arco. ¡Bien! ¡Va a rematar el penal, Zeppellini! ¡Se preparan las gargantas! ¡Le va a pegar a esa pelota, Zeppellini! ¡Va a rematar el penal en 21 con 40! ¡Arco donde está la gente de Peñarol acá en el salón! ¡Va a rematar, Zeppellini! ¡Y el penal va a tomar larga carrera! ¡Le va a pegar, Zeppellini! ¡Se preparan las gargantas! ¡Le va a pegar, Zeppellini! ¡Se preparan las gargantas! ¡Se preparan las gargantas! ¡Va a Zeppellini! ¡Gol! ¡Gol! ¡Le Peñarol, Zopelini! ¡Le Peñarol, Zopelini! ¡Le remató con jerarquía! ¡No tiró contra el cara izquierdo! ¡Gol juntando paperitos y chazos contra el vertical derecho! ¡Y a los 22 minutos, Zeppellini cambia penal por gol! ¡Revientan los hinchas carreros! ¡De código penal lo empata el manga! ¡Está uno a uno el partido! ¡Fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo! Y bueno, hasta aquí al menos hubo un partido. Hasta aquí llegó mi amor, dijo River Play. Veremos qué pasa ahora, pero me da la impresión de que Peñarol se lo va a llevar puesto a River Play. Excelentemente pateado por Zeppellini. Cambia el palo del golero. Termina metiéndola adentro del ángulo derecho. Uno a uno el partido. Muy buen gol. Penal clarísimo. De Montiel hacia un jugador carbonero. Ahora hechazo va a tratar de bajar los ánimos. Vuelve a ser atendido por el cuerpo médico. Pero la realidad es que el partido está empatado y Peñarol está mucho mejor en el campo de juego.